Un convenio de 4,2 millones con el Ministerio de Fomento permitirá al Cañiz continuar con la rehabilitación del casco antiguo tras la finalización del ARI. Este plan prevé renovar 35 viviendas y rehabilitar otras 20. Su financiación es a cuatro bandas, un 30% el Ministerio, 15% el Gobierno de Aragón, 11,6% en Corsistorio y un 42,3% los particulares afectados. El convenio contó con la unanimidad de todos los grupos en el pleno del pasado viernes. Este, a diferencia del ARI, no es solo rehabilitación de edificios en mal estado, sino que también entra obra nueva dentro del casco antiguo, es decir, aquellos solares que están sin edificar y que con el ARI no se pudieron hacer. Esto muestra un compromiso claro del Partido Popular con la rehabilitación del casco histórico. Todos debemos recordar que el programa ARI se aprobó con el Partido Popular. Fue Carlos Abril, alcalde de Alcañiz, el que firmó ese convenio en el 2006, aunque luego, evidentemente, se oye que han sido otros. El que firmó el convenio fue, repito, Carlos Abril del Partido Popular. Este nuevo convenio para rehabilitación del casco viejo y para obra nueva también se firma con el Partido Popular. En este caso, he tenido yo la suerte de poder realizar la firma el próximo lunes 29 en Madrid con la ministra. Y, como digo, muy satisfecho de que el casco se siga rehabilitando, se siga recuperando y debemos dar la importancia que realmente tiene. Es un convenio muy positivo que en estos momentos alcañiz todos sabemos que el casco histórico necesita una rehabilitación. Solo hay que pasearse por allí para darse cuenta. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que esto llega un poco tarde, que estamos a finales de año, a finales de legislatura. Y nos encontramos que, bueno, sí que es verdad que cuando pasó por comisión lo que se planteó fue... El objetivo principal por el que se planteaba era todos aquellos casos que quedaron pendientes del ARI. Es decir, hubo expedientes que se quedaron sin finalizar, gente que quiso entrar en el ARI que ya no había dinero. Entonces, yo creo que va a venir muy bien para recuperar todas esas personas que querían iniciar o acabar el tema de la rehabilitación. Pero también va a servir para poder echar un pulso, o sea, un importe importante a lo que tiene el ayuntamiento en el casco. Sabéis que tenemos el ayuntamiento en muchos solares y entonces, pues bueno, sí que se plantea la posibilidad que con este ARRU el ayuntamiento sea capaz de iniciar, pues bueno, regeneración, ¿no? Con los solares que, pues bueno, que el ayuntamiento va asumiendo después de los derribos, después de las donaciones y todo esto. Entonces, pues bueno, tenemos unidades de ejecución importantes y es una manera también de darle un empujón. Pienso que esto ha llegado, bueno, ha llegado, pero ha llegado un poquito tarde, pensamos nosotros, porque bueno, como he dicho en el Pleno, casualmente a cuatro meses de las elecciones llega unas subvenciones no excesivamente grandes y sobre todo, bueno, pues con muchas prisas. Pero bueno, bienvenido sea porque lo que queremos es, como pasó anteriormente, que todo el mundo que se quedó fuera veremos si puede entrar, nos gustaría y sobre todo, pues que se cree empleo y que se cree trabajo. Yo creo que es lo más importante y lo que tenemos que mirar. Segundo,